Adiós Adiós, mi negra, la rima de amor Adiós, mi negra, la rima de amor Adiós, margarita, no me digas nada Mis ojitos lloran cuando tú te vas Mis ojitos lloran cuando tú te vas Adiós, mi negra, cuando tú te vas Adiós, mi negra, cuando tú te vas ¿Y cómo era que lloraba, margarita, Tomás? Yo no quería, pero ¡ay! ¡ay! Tien veces, tres veces Por qué va a tener nada cordío, mayor, ahora ¡Achelito! ¡Achelito! ¡Aca! Una guitarrita que mamá me dio Una guitarrita que mamá me dio Y no margarita y me la rompió Y no margarita y me la rompió Adiós, mi negra, y me la rompió Adiós, mi negra, y me la rompió Y no margarita y me la rompió La tortita que mamá me dio ¡No, a, y se, no! ¡Vamos! ¡Vamos!